Vamos a saludar a nuestro próximo invitado a propósito de nuevas autoridades. Vamos a recibir en nuestro programa al nuevo Secretario Regional Ministerial de Economía, Vicente Painel Seguiel, a quien le agradezco la gentileza de estar con nosotros. Bienvenido, gracias Eremi por darnos este tiempo para conversar con nosotros. Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes, espero que estén todos bien y contentos y agradecidos de poder compartir algunas impresiones, algunos aspectos, informaciones que es del todo interés para la audiencia y agradecido por supuesto con UFRO Medios. Bueno, acá nosotros lo conocíamos, Eremi, porque en nuestros programas políticos usted estuvo participando más de una oportunidad y particularmente en lo último, en esta candidatura a gobernador regional, sorprende usted por la cantidad de votos o por lo menos porque evidentemente se veían las cartas más políticas y usted aparece con sondeos y posteriormente el respaldo de la comunidad fue bastante importante y transversal. ¿Le sorprendió eso en algún momento como la gente lo fue conociendo? Fue muy gratificante porque hay que poner en contexto de que el cargo de gobernador es nuevo, la exigencia de que debía existir un programa es novedosa también en la institucionalidad. No hay obligatoriedad en general en los cargos de elección popular a presentar programas legalmente inscritos. En el caso del gobernador existía esa exigencia. A nuestro juicio, insuficientemente fiscalizada desde el punto de vista de CERVEL, pero en nuestro caso, la candidatura a Prodignidad tenía un programa muy nítido, muy explícito, era una candidatura programática y el hecho de que haya sido apoyada fue algo, yo diría que incluso histórico. En la región anteriormente denominada izquierda extraparlamentaria, nunca tenía mucho apoyo, mucha ratificación, y este programa, que era de descentralización sustantiva, que era pertinente culturalmente, que fue construido a partir de consultas por la base en los más diversos sectores, rubros y geografías de la región, tuvo este corolario de una muy buena votación. Así es que fue algo muy gratificante que nos puso muy contentos a esta candidatura colectiva y programática. Bueno, y de ahí... Que anticipaba, por cierto, el hijo de Gabriel Boric, ¿no? No, claro, evidentemente. Es sorpresivo. Sorpresivo, sin duda. Ahora, de ahí a este cargo regional. Y la pregunta, a propósito de su programa de potenciar la región, de descentralización, ¿cuánto de eso usted puede hacer en este cargo que está asumiendo a contar de los últimos días? Bueno, efectivamente había un énfasis notable en la economía, en la economía real, en las microeconomías, en las economías locales. Es una manera de entender la política alambicada y fomentada desde la base social, lo que se denomina el área social de la economía. Y, supuesto desde el punto de vista del empleo, es la microempresa, son las cooperativas, pero también en la sociedad civil, en tanto actor económico-social, las que generan el empleo hoy en día, en dato real, de la región de la Araucanía. Por lo tanto, la meta de agregar valor, de que los precios y las ganancias y los ingresos que esta área social de la economía tengan, dependen de manera directa con el porvenir de la región. Como estamos hablando de prácticamente el 94% de quienes generan el empleo corresponden a la pequeña y la microempresa en la región, robustecer las oportunidades de comercio de esta área, de las microempresas, de la mediana empresa, de las cooperativas, va a tener un impacto directo a la situación de la economía de la región toda y, por lo tanto, del vivir cotidiano de las personas. Así es que yo diría que una secretaría de enlaces de servicios tan importantes como el CERNAC, la Agencia de Sustentabilidad de Cambio Climático, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Corfo, Cercotec, es de sumo ariete para este vector y esta meta. En eso, Ceremí, recientemente el presidente Boric ha anunciado un paquete de apoyo a la condición económica de reactivación. De eso, ¿cuánto llega a la Araucanía y qué efectos ustedes esperan? Porque ya hay algunos elementos, hay algunos sectores que dicen que alcanzar, por ejemplo, la cifra de reactivación nacional en materia económica, pero centrada en el tema del empleo, es bastante difícil considerando el momento que se vive, por ejemplo, en el ámbito de la construcción. A ver, primero hay que señalar que la respuesta del gobierno es una respuesta que involucra al Estado, es una respuesta en toda ley, una respuesta de Estado, es una respuesta integral, es un paquete de proactividad, es una caja de herramientas. Entonces, efectivamente, nosotros venimos saliendo de una coyuntura extraordinariamente dramática a escala mundial, como fue la pandemia, que tuvo un impacto en el empleo tremendo, que se ha recuperado el empleo por la misma naturaleza de reemprendimiento de las personas, las necesidades de resolver las mismas necesidades cotidianas, pero que ahora, en esta caja de herramientas que ofrece el gobierno, que propone el gobierno con Chile Apoya, permite incidir, desde el punto de vista económico, estricto, digamos, desde las ciencias sociales del problema económico, es lo que es el tipo de trabajo, porque no basta solamente con recuperar el empleo en tanto ocupación, hay que recuperar la condición de dignidad laboral, el trabajo digno. Solo así se puede encarar realmente el desafío del aumento de la productividad. Para resolver en menor tiempo y de mejor manera la cuestión del trabajo, del producto, hay que querer a la empresa en la cual uno trabaja, y para poder querer a la empresa en la cual uno trabaja, debe ser del todo respeto los derechos fundamentales en la empresa y hasta en la misma cadena, tenemos que hablar de cadenas productivas, limpias, no podemos hablar de dignidad en todo el sentido de la riqueza del concepto. Es ahí en donde el trabajo bueno, el trabajo digno, el trabajo decente, va a permitir, digamos, dar los saltos necesarios en la economía del país. Y Chile Apoya tributa eso. Chile Apoya es una propuesta para las mujeres y el cuidado de los niños, es una propuesta para los trabajadores del arte, es una propuesta para los transeúntes y quienes utilizan la locomoción colectiva. En el fondo son 21 medidas que abordan la multiversidad del universal ciudadano. Bueno, Seremín, aquí hay temas que hay que verlos también desde la lógica de la economía. Hoy día el gran tema es poder controlar la inflación, y eso desde todos los lados, de donde se mire, es el desafío que se tiene. Pero, por otro lado, se quiere, por ejemplo, y hablando lo que usted ha planteado de dignidad y de calidad del trabajo, desde el punto de remuneración, subir a 400 mil pesos el ingreso mínimo, es también un tema de ver cómo va a afectar a lo que significa esta inflación galopante que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo poder tratar de homologar estos dos elementos para evitar que, en definitiva, la solución sea peor que el problema? La única solución a la inflación es la inteligencia colectiva aplicada. Por cierto, que la política monetaria tiene que ser crudante y moderada. La econométrica de Chile Apoya es responsable en este sentido. Tanto la política monetaria como las factibilidades centrales, como refieren al ahorro fiscal y al gasto prudente del recurso público. Pero cuando me refiero a inteligencia colectiva aplicada, también me refiero a otros mecanismos que entran en concurso, además de la política monetaria. Fíjense que en Chile Apoya está la arborización. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la arborización con nativo, con frutas, en una variable econométrica? Lo que pasa es que, por supuesto que cuando se robustece la autovalencia en la alimentación, cuando se robustece las ferias, cuando se robustece la relación directa entre productor y usuario, se aporta a la regulación de los precios. Usted comprenderá de que si es solo un oferente y no se construye ecosistémicamente una diversidad de oferentes y se acota la relación entre productor y consumidor, por supuesto que los precios no van a atender a regularse de una manera virtuosa. Va a ganar el más fuerte, en pocas palabras. Entonces, por eso yo insisto en la exposición de Chile Apoya como una caja de herramientas y una categoría muy relevante que es la inclusión. Es una caja de herramientas inclusiva. A propósito de esta caja de herramientas que usted dice, Serebí, hay un tema que la gente comienza a preguntarse y que habla respecto de evitar el alza de la locomoción colectiva y no solo en la región metropolitana, sino que a lo largo y ancho del país. Pero cuándo, a contarte cuándo y cómo, porque hoy día en Temuco las tarifas en su gran mayoría hay alza y hay otras que se están anunciando para los próximos días. Entonces, si dicen no se suben, ¿cuál va a ser la tarifa? ¿La tarifa nueva o la tarifa antigua la que se va a mantener? Bueno, efectivamente está el anuncio de congelamiento de las tarifas de locomoción. Eso es un anuncio y, bueno, el Ejecutivo lo hace con fuerza de ley. Ahora, hay claramente algunos aspectos de Chilapoya por la integralidad y la multilateralidad de las propuestas que tienen que ser consideradas por el Congreso. Pero hay otros que son resortes directos del Ejecutivo. Ahora, complementariamente a lo que usted ha mencionado, fíjense que hay una propuesta en Chilapoya en relación a acudir a los no beneficiados por el FOGAPE, que es el crédito que va en apoyo a las microempresas y a las medianas empresas. Así es que también el empresariado, el empresariado pequeño, el microempresariado y el mediano empresariado, va a estar apoyado por estos créditos blandos, blandos, de tal manera de, vuelvo a insistir, generar el ecosistema para que los precios estén regulados y salgamos todos ganando, que es la idea que el gobierno del presidente Gabriel Gómez quiere ilustrar y transparentar con Chilapoya con un fuerte énfasis inclusivo también. Seremín, claramente a estos anuncios falta lo que es la letra cheica, ir revisando, ir viendo también cómo, cuándo y cómo avanzamos en esto, porque si no, puede generar también falsas expectativas, y eso me imagino lo tienen claro. Es de naturaleza procesal, pero es también acotado. A ver, yo insisto bastante en esto, el Ejecutivo tiene fuerza de ley, acá no hay espacio para trampitas, el empresariado, como ya mencioné, va a ser hasta molecularmente apoyado con este desafío de llegar a todos los que no llegó el FOCAPE, que es la gran mayoría del micro y pequeño empresariado. O sea, nosotros vamos a buscar los no beneficiados para que sean beneficiados. Por lo tanto, los esfuerzos multilaterales están, y en el ámbito del transporte, el congelamiento de las tarifas tiene que ser en buena ley, así se va a exigir también. Porque, insisto, Chile Apoya tiene una consideración inclusiva, y este concepto involucra, por lo tanto, apoyo a todos los actores. Sí, en lo que usted me plantea y su argumentación, me parece tremendamente importante y valorable, sin lugar a dudas. Sin embargo, parece que todavía no tenemos fecha desde cuándo parte esto. El anuncio, en lo que respecta a las facultades ejecutivas, parte inmediatamente. En el caso de las tarifas, el congelamiento de tarifas del transporte público ya fueron comunicados. Ahora, el detalle, por supuesto, lo entregará, de su respectiva forma, el Seremia Transporte, pero hay ciertos aspectos que ya comenzaron. Otros tienen que ser revisados por el Congreso, más de una semana, en los acápites que se requieran, ya no va a suceder más allá. De hecho, por ejemplo, nosotros en la Seremia de Economía ya estamos impulsando, promocionando, un acercamiento directo con los no beneficiados del FOCAPE, que es como la obligación más sentida en lo que respecta a la Seremia de Economía que tenemos que llevar a cabo. Así que, yo diría que, si bien la naturaleza de todas las políticas públicas tienen un rango procesal, la verdad es que estos anuncios del gobierno ya han comenzado. Bueno, Seremia, va a ser interesante, le insisto, me están aquí preguntando mucho, que hay que ir al hueso, como me dicen, porque, en definitiva, la situación está compleja. Y creo que, si es que hacemos una encuesta hoy día en la calle, de 1 a 10, creo que 7 u 8 van a estar de acuerdo con que haya un cuarto retiro o quinto intención, como es lo que se está planteando, y que mañana tiene que verse. Y eso también va a tener un efecto en la economía nacional y habrá harta pega ahí por parte de las autoridades de Goyano. Así que, vamos a estar atentos. Economía, parece que la semana en el país y también en la Araucanía. Agradecer, Vicente, la gentileza que ha tenido de darnos este tiempo para conversar. Es la primera en su nuevo cargo, así que esperamos que sean muchas. Gracias, Ufromedio. Nosotros transitamos por los caminos de la creación de valor, la agregación de valor, el apoyo a la comercialización de los microempresarios, las cooperativas. Entendemos que es en la economía donde radican las posibilidades de la realización de la persona, pero entendemos la economía desde un punto de vista integral. Nosotros lo que apostamos, nos esforzamos y bregamos es por el buen vivir. Nosotros creemos en el equilibrio económico y social, en el equilibrio bioeconómico y socioeconómico como umbral y como panorámica y meta. Y por eso es la realización y el ejercicio de este gobierno. Es un gobierno que está por el buen vivir y economía está completamente compenetrado en esa tarea y en ese esfuerzo al cual nos entregamos a robados. Así es que el mensaje es que se nos exija diligencia, pero también es a organizarse a una sociedad civil proactiva, propositiva y con capacidad de cogestión. Así es que un abrazo para todos, un buen vivir para todos y nuevamente mis agradecimientos a UFRO Medios.